¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video, a la segunda parte del top 20 que terminó siendo top 25 y en esta ocasión vamos a continuar en donde nos quedamos con el número 10 y como siempre les hago trampa, bueno pues en esta ocasión vamos a comenzar con dos videojuegos, así es, dos videojuegos empatados en el número 10 antes los invito a que vean por supuesto el video anterior con los primeros 15 videojuegos o los mejores 15 videojuegos de todos los tiempos según mi humilde opinión en el número 10 tenemos primero que nada Horizon Zero Dawn, así es, juego de Guerrilla Games en la consola Playstation 4 que tuvo su Devote el 3 de Marzo, por lo menos en, no es cierto, perdón, en 28 de Febrero, el 28 de Febrero de 2017 no, 27 no, todavía no llegamos, el 28 de Febrero de 2017 tiene salida, bueno tiene como fecha de release este hermosísimo juego, distribuido por supuesto por Sony Interactive Entertainment con el director Mathis de Jones y por supuesto como productor a Lambert Walter Bickmuller algo que me llamó la atención es que bueno, el programador fue Michael van der Lue pero algo que me encantó de este juego fue los compositores que realmente se tomaron el tiempo de hacerlo esto con una delicadeza y una clase sorprendente ellos fueron Joris DeMann, The Flight, Nils van der Liet y Jonathan Williams además, esto no lo dice en la wiki, pero con la interpretación espectacular y maravillosa de Julie Elvin por favor síganla, realmente es espectacular la voz que tiene además que es una músico, todo lo que respecta, o sea, toca el piano, toca el violín, compone, interpreta es sorprendente ella, pero bueno, vámonos directamente a lo que nos interesa que es el videojuego nos cuenta la historia de Aloy que es una miembro o parte de la tribu de los Nora en un mundo que después nos enteramos post apocalíptico en donde las máquinas han tomado cierto control de la vida del planeta por supuesto, el remanente de la humanidad, pues se ve afectado por el nuevo comportamiento de las máquinas así que Horizon Zero Dawn, en mi opinión, debió haber sido el mejor juego de ese año sin embargo, bueno, es cierto que hubo muchos muy buenos juegos tales como Breath of the Wild entonces la tenía bastante complicada pero definitivamente se lleva la mejor IP nueva o la mejor IP creada en ese año para la consola Playstation eso sí, es un hecho pues nada, Horizon Zero Dawn por otro lado, tenemos a Otto, un juego maravilloso mucho más viejo por supuesto de hecho, este juego vio la luz por primera vez el 16 de julio de 1998 y en Norteamérica, bueno eso fue en Japón y en Norteamérica vio la luz hasta el 31 de octubre de 1998 desarrollado por Squaresoft y teniendo como director a Yoichi Yoshimoto y como productor a Yusuke Hirata y efectivamente, como muchos a lo mejor ya lo están deduciendo uno de los artistas involucrados en este proyecto es Tetsuya Nomura nada más y nada menos que Brave Fencer Musashi así es, desarrollado también por Squaresoft por supuesto nos cuenta la historia de un... ahorita se me fue el nombre del imperio bueno, del reino que decide invocar a este legendario guerrero a Musashi así es, toma el nombre de aquel legendario samurai que existió en el Japón feudal que es probablemente uno de los samuráis más famosos de toda la historia de todos los... de toda la historia de Japón de hecho, escribió un libro llamado Los Cinco Anillos que el cual les recomiendo por supuesto que lean les va a dejar una gran enseñanza es actual de hecho muchos empresarios japoneses lo siguen leyendo previo a... a este... a tomar puestos de dirección en fin, Brave Fencer Musashi llega a este... a este reino y toma por primera vez la espada alumina la cual va a absorber ciertas habilidades y no solo de los cinco scrolls que tiene que juntar por todo el reino sino que además él va a poder obtener ciertas habilidades de algunos enemigos la verdad es que es un juego de rol... yo diría que es acción es un juego de rol, acción el cual tiene una magnífica... magnífica historia es muy divertido de jugar no es nada sencillo como lo eran por aquellos tiempos los videojuegos pero definitivamente tiene una calidad sorprendente y además un soundtrack muy muy bonito y tiene una gran variedad de... de mecánicas de juego la verdad es que sorprendente este videojuego como lo podrán ver en el décimo lugar Horizon Zero Dawn y Brave Fencer Musashi el número 10 dentro de los mejores videojuegos de toda la historia en el número 9 queridos hermanos tenemos Jedi Power Battles así es un juego espectacular de la consola Playstation salió el 31 de marzo del año 2000 también salió para la consola Game Boy Advance y para Dreamcast ligeramente posterior obviamente a... a este... a que saliera en... en Playstation toma el... toma la historia del juego... perdón... de la película de episodio 1 la amenaza fantasma y la verdad es que fue una bocanada de aire fresco porque el juego que aparecía como episodio 1 era terrible, malísimo tenía una cámara pésima, un modo de juego horrible y entonces de pronto a LucasArts no sé realmente quién haya desarrollado este juego estuve intentando buscar quién... quién se merece todos los aplausos pero... eh... el juego es espectacularmente maravilloso tenía ciertos toques de... de rol le podríamos decir era una aventura por supuesto pero... eh... podías mejorar a tu personaje de hecho podías hacer que... eh... incluso cambiar el sable de luz que fuera un poco más fuerte que tuviera más resistencia, etcétera, etcétera peleabas por supuesto contra Darth Maul la cual esa pelea era sorprendentemente buena podemos escoger como personajes de entrada por lo menos a Obi-Wan Kenobi a Qui-Gon Jinn a Mace Windu todavía con un sable de luz... este... azul todavía no se decidía que Mace Windu iba a pelear con un sable morado todavía no... no... no se sabía todavía ni siquiera se tenía idea de qué es lo que iba a ocurrir en los siguientes episodios entonces por eso, bueno Mace Windu se toma... bueno en este caso LucasArts se toma esa licencia o los creadores toman la licencia de colocarle un sable de luz... eh... azul... eh... a Digalia... eh... y este... y Plokun ¿no? es sorprendente... bueno ya todos conocemos a... a estos eh... a Digalia tenía un sable... más tirándole al rosa tenía una... esto es lo que me encantaba que cada personaje tenía como si diferentes formas de pelea y si un poco basadas en lo que ahora... bueno... lo que en ese momento era el canon eran las cinco formas de... de pelea el... 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 bueno... etcétera... etcétera... ahorita no me acuerdo de nada más de eso pero a Digalia incluso tenía una forma muy peculiar de tomar el sable algo muy parecido a... eh... Star Killer en The Force Unleashed así que bueno definitivamente eh... Jedi Power Battles es uno de los mejores videojuegos que ha... que salió para finales de la consola de Playstation era muy divertido juguerte en una calidad sorprendente y nada más con tu ver la entrada de ese videojuego ya te enamorabas de hecho yo... me encantaba ponerla y ponerla y ponerla nada más de ver esas preciosas coreografías y realmente era... era bastante corta así que... queridos hermanos Jedi Power Battles queda en el número 9 en el número 8 tenemos nada más y nada menos yo sé que aquí van a empezar los gritos y les pido que no le cambien de canal porque... tengo una razón por la cual elegí este videojuego Grand Theft Auto Vice City así es, lo sé hermanos, yo sé que muchos pensarán que es mejor y no, 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 no mucho, yo creo que la mayoría coinciden en que San Andreas es probablemente el mejor Grand Theft Auto y probablemente muchos eh... ahora dirán que Grand Theft Auto V, el cual por supuesto he jugado pero para mí Vice City fue... recuerden que también importa mucho la época en la que sale el videojuego eso... eso cuenta bastante eh... Grand Theft Auto Vice City tuvo... vio la luz el 27 de octubre del... el 2002 salió para la consola Playstation 2 obviamente en... con la eh... compañía Rockstar eh... primero que nada tenía una calidad soberbia tenía este mundo abierto y la posibilidad de tu hacer prácticamente lo que quisieras la historia que de... bueno que nos cuenta eh... para empezar es eh... eh... ubicada en 1986 lo cual a mí me enamoró de inmediato, de hecho la música, el Sontra que es precioso todas las canciones que eligieron son soberbias, o sea te remontan completamente a esa época y además bueno la historia de... de Tommy Versetti me parece... me parece espectacular se ve como... de como comienza desde ser un ladronzuelo de poca monta hasta crear un imperio ahí en Vice City a mí la verdad es que me... me fascinó, me pareció espectacular fue de los primeros videojuegos que yo recuerdo que podías ya buscar códigos en internet recuerda que pues por el año 2002 todavía no era tan... tan común eh... tener conexión a internet por lo menos no en casa era un poco... no era... a lo mejor no era... bueno depende, no depende pero si no... no era tan... no era tan sencillo pues tener conexión y sobre todo una buena conexión y no había muchas páginas, la mayoría por aquel entonces eran todas en inglés pero bueno eso no tiene nada que ver con el videojuego el videojuego me parece sorprendente, me parece soberbio, era divertidicísimo yo sé que fueron mejorando con los años pero definitivamente Vice City en mi opinión por esta manera de transportarnos a la época de los ochentas creo que le da un plus que ningún otro Grand Theft Auto tuvo yo sé que cada uno es mejor en ciertas situaciones que te permite explorar o las historias son incluso más profundas pero este definitivamente al ser el primero al verse... bueno al ver... no 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 si no, no es el primero, yo sé que está Grand Theft Auto 2, el 3, los que salieron pero este fue el primero que sale para la consola Playstation 2 a eso me refería y ya con este formato de... pues no, porque en realidad fue el 3 que sale con este formato de mundo abierto bueno en realidad también el primero, aunque la cámara era satelital en fin, ya no me quiero enrollar, lo que sí digo es que la calidad de Vice City no me volvió a absorber ningún otro como este y ya nos vamos acercando queridos hermanos pero en esta ocasión tenemos el número 7 así es, el número 7 probablemente a muchos les sorprenda, a otros no tanto pero es un videojuego de la consola Super NES o Super Nintendo que salió en el año de 1993, de hecho el 21 de noviembre de 1993 fue distribuida y desarrollado por Capcom más o menos ya saben de qué hablo, así es Aladdin Aladdin es el séptimo mejor juego de toda la historia la versión de Super Nintendo creo que es su perro o sea, es maravillosa, es estupenda, tiene una calidad asombrosa tiene una animación realmente de 10 curiosamente, al igual que muchos videojuegos de la época en esta ocasión el desarrollador o el diseñador de este videojuego fue Shinji Mikami, volvemos a escuchar hablar de Shinji Mikami ya llegaremos, ya estamos a nada de decir quién es este personaje seguramente ya todo el mundo sabe quién y bueno, este obviamente toma el control de Aladdin lo que respecta a la película de Disney de hecho, prácticamente todos los niveles tienen que ver con la película excepto por ahí un par de niveles que no tienen mucho que ver pero definitivamente uno de los más divertidos que yo recuerdo era el de la alfombra voladora una vez que intentas escapar de la cueva de la cueva del desierto sorprendente, sorprendente este videojuego una gran calidad, por supuesto la banda sonora pues tiene que ver con Disney o sea, toma por supuesto tenían en ese momento Capcom la licencia de Disney entonces bueno, hacen este juego espectacular que además no era particularmente sencillo era bastante, bastante complicado pero definitivamente muy muy divertido y con una calidad sorprendente y así que por esta razón es que yo considero que Aladdin de 1993 es el número 7 y en el número 6 tenemos nada más y nada menos ahora sí, otro videojuego de Shinji Mikami este es Resident Evil 3 Nemesis o como se conocía o como el nombre original en Japón es Biohazard 3 Last Escape como dato curioso ¿por qué le cambian el nombre en América? pues porque resulta que había un grupo llamado Biohazard un grupo musical entonces no podía salir el videojuego para América con ese nombre entonces deciden ponerle Resident Evil desde el primero por supuesto y bueno, otra curiosidad de este videojuego Resident Evil 3 Nemesis que es como lo conocemos acá es que en realidad este videojuego no iba a ver la luz de hecho Capcom o por lo menos Shinji Mikami ya no quería hacer videojuegos para la consola Playstation pero tenían un contrato por 3 videojuegos obviamente Resident Evil 1, el 2 y bueno se vio obligado a hacer Resident Evil 3 en la consola que en realidad eran como los remanentes como que lo que quedo de Resident Evil 2 decidieron ponerle como protagonista a Jill Valentine que originalmente en el primer guion Shinji Mikami que es por lo que he visto particularmente un poco machista no tenía como un gran gusto por sus personajes femeninos de hecho en el primer Resident Evil se supone que iba a morir Rebecca Chambers luego ya resulta que canónicamente bueno pues los 4 sobreviven Rebecca Jill Barry y por supuesto Chris así que en Resident Evil 3 también quería él hacer lo mismo quería que esta Jill Valentine muriera pero afortunadamente no afortunadamente decidió cambiar al último momento así que bueno Resident Evil 3 nos cuenta la historia y previo a bueno canónicamente es unas horas antes de Resident Evil 2 luego pasa un corte de tiempo dentro del juego y termina posterior a a su juego predecesor ahora sí a Resident Evil 2 toma de momento no tomamos el control de Jill Valentine miembro de ahora en la ciudad de Raccoon si Raccoon City una vez que sobrevivió a la al outbreak no a la este a los zombies de la mansión Spencer pero ahora ella está completamente sola y bueno no tanto porque vamos descubriendo nuevos personajes entre ellos Carlos de Oliveira que no tuvo mayor eh salida o no tuvo mayor aparición en ningún otro videojuego más que en este suele pasar eso en los juegos de Resident Evil así que porque este es mi juego o porque este le doy el número 6 porque tiene una gran 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 calidad en mi opinión el agregado de Nemesis le da una nueva si bien es cierto esto es un juego un poco más de acción no tanto sigue siendo survival sigue siendo con esta cámara eh fija que además es algo que tiene que yo extraño mucho de los Resident Evil eh actuales incluso en el remake me hubiera gustado por lo menos el 2 que es el que he jugado me hubiera gustado que hubiera la opción de jugar con con esta cámara fija no tanto con la cámara al hombro cierto que se pierde mucho de la esencia del videojuego eso le daba mucho mucho valor y en este caso en Resident Evil 3 eh el hecho de sentirnos realmente inmersos simplemente con una fotografía con con porque eso es lo que eran los fondos en realidad era una fotografía realista y que nosotros nada más pudiéramos accesar eh desde nuestro desde el punto de vista que elegía el director creo que eso eso es algo que los Resident Evil marcaron yo sé que está basado en otros juegos como Alone in the Dark eh pero definitivamente Shinji Mikami logra conjugar este mundo de los zombies algo que había hecho George a Romero con su eh noche de la noche de los muertos vivientes así que bueno eh ya para no enrollarme más el juego pues obviamente eh nos cuenta la travesía de Jill por escapar de esta pandemia de este de todas estas calles infestadas de 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 armas biológicas incluido por supuesto Nemesis que creo que es ese enemigo que es de verdad te hace brincar que te hace sudar que te hace dejar el videojuego pero luego ya una vez que se te pasó el sudor te limpiaste los pantalones y y retomaste tu lugar en en el sillón decides volver a a jugarlo así que Resident Evil 2 perdón Resident Evil 3 en el número 6 por la gran calidad por el agregado de Nemesis y porque yo adoro a chiquita mamá Jill Valentine y antes de pasar al número 5 queridos hermanos me tomo la licencia de nombrar algunos videojuegos que yo sé que tienen una gran calidad que no puede ser que todo el mundo me esté gritando mentiras que son juegos que de verdad deseo deseo jugar pero que eh no por el hecho de que no los haya jugado no significa que que no tengan una gran calidad y estoy seguro que de haberlos jugado a lo mejor los hubiera metido en la lista estos nada más los voy a nombrar primero a Son of the Enders eh del señor Kojima Ragnarok Online eh tampoco nunca tuve la oportunidad de jugarlo al igual que World of Warcraft que creo que es uno de los videojuegos que ha marcado historia eh en los videojuegos Jedi Fallen Order que si estoy jugando no lo he terminado por eso no lo incluí porque yo decido eh que puntaje le daría una vez que lo termino por completo el siguiente Silent Hill este de verdad me a no lo jugué no lo jugué en su salida porque además me daba un pavor sorprendente yo ya me sentía que mi límite era jugar Resident Evil así que Silent Hill no me atreví a jugarlo y ahora me arrepiento tremendamente Crazy Taxi un juego de Dreamcast bastante locochón eh pero creo que por la época nos mostraba como la potencia de las consolas en este caso eh a pesar de que fue uno de los juegos de salida del Dreamcast eh creo que merece estar en la lista Kotor o Knights of the Old Republic eh es un juego que muero de ganas por jugar conozco ya por supuesto me despoilé toda la historia porque me parece espectacular pero no he tenido manera de jugarlo ni tampoco tiempo porque sé que hay que dedicarle por lo menos unas 250 millones de horas luego Dark Souls 3 si que lo empecé a jugar gracias a Ark pero se quemó la computadora en la que lo estaba jugando ya no pude no pude seguir jugando pero eso no significa que no merezca estar en esta lista Ghost of Tsushima eh definitivamente otro juego que me han recomendado infinitamente y muero de ganas de jugarlo así que por supuesto que lo haré The Witcher 3 eh otro juego también de definitivamente de una calidad sorprendente no creo que todos eh me engañen a decir que es uno de los mejores videojuegos de toda la historia luego Chrono Trigger yo sé a lo mejor muchos pensarán que no merecía estar en la lista pero hay otros que sí así que este sí es un poco de los juegos que tiene como muchas eh aristas que tiene comentarios completamente opuestos pero yo creo que al ser de Square y con los sorprendentes dibujos de Akira Toriyama pues yo creo que vale la pena Chrono Trigger luego por último Final Fantasy 6 es eh un juego que tan este sí que lo empecé a jugar no me absorbió yo creo que no lo jugué en el momento adecuado eh pero definitivamente todos coinciden en que Final Fantasy 6 es uno de los mejores juegos de toda la historia no sólo de la saga y ahora sí hermanos con mucho gusto y con todo el honor les presento el quinto mejor videojuego de toda la historia no podía faltar por supuesto Final Fantasy 8 desarrollado de nuevo por Square Soft o por Square en realidad y eh distribuido también por ellos eh salió justamente en el año de 1999 y eh obviamente que cuenta con esta ya clásica triada de desarrolladores de creativos yo diría el día de hoy de artistas es Hironobu Sakaguchi Nobuo Uematsu eh Tetsuya Nomura y por supuesto bueno sin eh dejar de contemplar o más bien de nombrar a Yoshinori Kitasek entonces ya no es una triada ya es una tetra eh lo que sea en fin eh estos eh cuatro nos presentan justamente salen en el año de 1999 de hecho para ser honestos bueno para ser específicos sale el 11 de febrero de 1999 en Japón y llega hasta septiembre de ese mismo año a Norteamérica eh por supuesto bueno ya todo el mundo vaya que conoce la historia eh tiene una calidad sorprendente es la siguiente o lo que esperábamos después de Final Fantasy 7 que era un juego que todo el mundo nos sorprendió sobre todo por la época en la que sale así que Final Fantasy 8 tenía que ser mejor en mi opinión bueno es un juego de alta calidad es un juego que llega a explotar de muy buena manera las capacidades de la consola de Playstation obviamente bueno limitada por sus propias eh tecnología o bueno por su propia tecnología eh nos cuenta la historia de un soldado o un cadete para eso para ser soldado un soldado Sith en realidad son mercenarios a la venta al mejor postor pero que en algún momento se va desarrollando de tal manera la historia que nos damos cuenta que vaya que tienen un propósito eh hay eh cosas en este videojuego como el modo de juego que una vez que tu descubres como explotar las o que descubres cuales son las debilidades de los juegos perdón las debilidades del juego y logras explotar en este caso por ejemplo el uso de los límites pues ya el juego te lo pasas por los coyoles se vuelve en ese sentido un poco hasta un poco fácil hasta un poco absurdo en cuanto a mecánicas si bien es cierto hay algunas eh hay algunas ocasiones en las que te veras forzado o te veras forzado a utilizar alguna magia o algún summon bueno aquí en este caso se llaman eh guardian forces eh pero definitivamente si el tiene sus tiene sus detalles pero no por eso deja de tener calidad la historia es sorprendente aunque no concluye del todo no es redonda no es tan perfecta como pudo haber sido en mi opinión le faltó otros seis mesesitos de desarrollo para que hubiera quedado realmente perfecta para que se hubieran explicado muchas cosas que se quedan que se quedan como al aire que nos dejan ahí como a nuestra interpretación o que nada más como se balbucean en algunos diálogos y si te los pierdes pues peor aún eh por otra parte eh el soundtrack para mi es el mejor soundtrack de toda la historia de los videojuegos esto si no hay ninguna duda creo que aquí Nobuo Uematsu eh llega al tope de calidad y de eh de creatividad para este para poder escribir una poesía eh convertida en música no Final Fantasy 8 definitivamente el quinto mejor juego de toda la historia bueno en mi opinión si es el quinto mejor de la historia de los videojuegos muchos eh tendrán eh otra opinión pero bueno pues en el canal de Safer que esperaban que dijera Final Fantasy 8 en el número 5 en el número 4 hermanos tenemos otro Resident Evil pero este cual es el remake en el 2002 salió este videojuego para el Gamecube de nueva cuenta distribuido y desarrollado por Capcom y dirigido enteramente por Shinji Mikami en esta ocasión es podrás decir que como es posible que un remake sea mejor que el original en este caso si que lo es gracias a la potencia y a las posibilidades que en ese momento les brindaba el Gamecube eh Capcom y Shinji Mikami decidieron rehacer el videojuego que ellos tenían planeados para aquella eh para la época de los noventas con la salida del primer Biohazard en este caso bueno pues cambian un poco la la el desarrollo de la historia no tanto el la historia en si de hecho se considera que ahora el remake es canónico completamente eh quitaron la broma del sandwich de Jill o no recuerdo si sigue estando pero de distinta manera eh le dan un valor mucho más agregado o si le dan un valor más agregado a las dos protagonistas en este caso a Jill y a Rebecca Chambers eh ya no todo se lo lleva este Chris ni Barry eh y nos dan el agregado de Lisa Trevor eh lo cual ahora también es completamente canónico eh este juego ve la luz en el año 2002 eh tiene una calidad espectacular ahora sí ya por fin eh se ve gracias al juego de luces gracias a la al nivel artístico que lo puedes eh incluir a esta consola vaya que las luces juegan un un aspecto importantísimo para la inmersión de este videojuego prácticamente eh la música se queda igual que en el original probablemente pues mucho con mucha mayor calidad y pues nada en el cuarto lugar Resident Evil Remake es el cuarto mejor juego de todos los tiempos gracias Shin y Mikami por hacer esta saga de videojuegos que ya después se convirtió en otra cosa ¿no? pero que al final bueno sigue teniendo calidad simplemente siempre recordaremos aquellos primeros juegos y yo creo que el remake del eh Resident Evil es como el tope es lo mejor que se pudo haber hecho eh o o es la mejor interpretación de la idea que tenía Shinji Mikami esa es la 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 visión que yo le doy Resident Evil Remake en el número 4 y ahora si hermanos en el número 3 así es nos acercamos a los tres mejores videojuegos de toda la historia según yo tenemos desarrollado por Naughty Dog creo que no es ninguna sorpresa The Last of Us así es The Last of Us eh eh distribuido perdón por Sony Interactive eh este es un juego exclusivo de Sony eh eh tiene como director a Neil Druckmann y producido también por el mismo eh algo que me llama mucho la atención algo que me encantó de este videojuego aparte es que la música está hecha enteramente por el artista maravilloso músico argentino Gustavo Santaolalla seguramente han escuchado mucho de él aunque sin siquiera saber que este que esa melodía estaba eh escrita por él él trabajó con González Iñárritu en Amores Perros por ejemplo ha trabajado con bandas como Molotov que es una banda mexicana así que bueno The Last of Us nos cuenta la historia de Joel un padre soltero papá luchón que en realidad de eso no lo define hasta cierto punto eh comienza con una o el inicio de una pandemia aparentemente el cual está volviendo locas a las personas parece que las está volviendo caníbales y después resulta que es por un eh virus fúngico que le llaman Cordyceps este se instala en el huésped como todo eh hongo y tiene un recorrido hacia la cabeza para tomar control del eh del propio huésped hasta convertirlo en lo que se le dé su regalada gana eh es un juego espectacular es un juego de una calidad maravillosa en mi opinión tiene 10 en todo 10 en historia 10 en personajes 10 en modo de juego tiene la facilidad de que si no te gusta ser sigiloso y cuidadoso en tus municiones puedes irte como un campeón y agarrar a trompadas a cuanto eh humano zombie o lo que bueno no son zombies sino son este en este caso le llaman clickers eh o chasqueadores eh te puedes agarrar trompadas con ellos y aun asi pasar el juego y de igual manera disfrutarlo lo que mas importa de este juego es definitivamente la historia una vez que se conocen Joel y Ellie ya después de pasado tiempo de esta de esta del desarrollo de esta pandemia ellos comienzan un viaje por Estados Unidos de hecho el juego comienza en Austin en Texas pero realmente ahi nada mas vemos como los primeros 10 minutos de juego luego nos vamos a la ciudad de Boston de ahi pasan a Pittsburgh luego bueno llegas creo que al condado de Jackson eh luego llegan a a la Universidad de Colorado luego al final creo que terminan en Salt Lake City osea es es toda una travesía desde la costa este hasta prácticamente eh eh todo el el oeste de los Estados Unidos eh definitivamente eh la trama de la historia como decía es lo mas importante vemos la manera en que se nuestros personajes realmente te llegan a importar la interacción entre Joel eh Ellie y otros personajes como Tess como bueno en fin incluso este la líder de las luciérnagas que ahorita no me acuerdo por ahi conoces un par de hermanos dentro de la historia la verdad es que esta perfectamente contada y todo esto en un mundo que pareciera mas amplio de lo que en realidad es pero a veces hasta también la 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 sensacion como que estas un poco perdido siendo que en realidad no es un mundo abierto pero eh el detalle que tiene en como serian las ciudades eh abandonadas por después de una pandemia es que es sorprendente el como te tienes que cuidar ya sabes como siempre pues de los abusivos no o de las personas que toman el control que por supuesto ya no es el gobierno de los Estados Unidos eh y por otra parte como te tienes que también pues defender de los de no infectarte ahí esta la parte principal de este de esta historia y todo perfectamente musicalizado por una unas melodías realmente muy minimalistas con un instrumento que de hecho invento Gustavo Santaolalla es una especie como de yo diria que es como una especie entre jarana y banjo eh si es un instrumento de cuerdas pero si no me recuerdo no son creo que son ocho las cuerdas que tiene eh el Gustavo Santaolalla las toca el las las interpreta todas absolutamente de hecho el las mezcla o sea el hace todo el la composición musical de este videojuego y es realmente perfecta así que pues sin más en el número 3 de los mejores videojuegos de toda la historia este juego de 10 este juego perfecto eh de Last of Us que después vio una versión remasterizada si no me recuerdo en el año 2014 por aquí tenía el dato eh para la consola playstation 4 lo cual le hace un un favor eh definitivamente eh no es que fuera un mal juego ni mucho menos es simplemente que eh con la versión remasterizada pues ya eh llega por completo a las eh versiones que ahora actualmente estamos acostumbrados que son en en 1080p a unos 60 frames eh en realidad a veces baja un poquito pero es es en solo algunos momentos pero pues también toma en cuenta que la consola playstation 4 no es así como de lo más sorprendente del mundo mundial pero definitivamente The Last of Us es un juego perfecto y por esa razón está en el número 3 y sin más hermanos en el número 2 el segundo mejor videojuego de toda la historia de los videojuegos de nueva cuenta según yo Final Fantasy 7 creo que esto era más que obvio creo que no hay ninguna pega en ese sentido recuerden que también la el tiempo en el que sale el videojuego importa este juego originalmente iba a ser eh o estaba siendo trabajado para la consola Nintendo 64 eh de hecho por eso es que tenemos este resultado de 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 polígonos dentro del juego pero por situaciones eh que que no le gustaron a Hironobu Sakaguchi y que de hecho muchos en en Square lo tomaron como loco eh el decide sacar el proyecto y llevárselo a eh a a Sony a Playstation porque eh en el juego o la cantidad de información que tenía el juego si bien es cierto tampoco cabía en un CD bueno pues por lo menos tenía una posibilidad de meter los CGI's y además de meter tanta información como se pudiera intercambiar entre discos para continuar la historia esto le gustó bastante como ya saben pues está eh estos cuatro personajes que ahora ya son eh icónicos en la franquicia o por lo menos eh así lo han lo han sido eh Hironobu Sakaguchi como productor Tetsuya Nomura como artista Yoshinori Kitase como como director y por supuesto el señor Nobuo Uematsu como compositor este videojuego ve la luz en el año de 1997 de hecho si no me recuerdo llega a eh llega a Estados Unidos en eh exactamente el en enero del 97 no puede ser en enero según yo fue en Japón según yo en Norteamérica llega unos meses después pero eh bueno definitivamente este juego es creo que el es creo que por la razón que muchos videojugadores han comenzado su vida videojueguil si así lo quieren ver eh nos cuenta la historia de un ex soldado aparentemente que ahora se dedica a ser mercenario eh en una ciudad eh cyberpunk esto es a mi algo que me encantó del Final Fantasy 7 es la combinación de las cuestiones mágicas y míticas ya sea como con dioses como Shiva como Ifrit como eh Bahamut eh el sumo Knights of the Round eh todas esta eh como si fuera una especie de teología como si fuera algo este de religiosidad o toda la cuestión mágica pero llevado a una ciudad o a un mundo futurista en el cual hay aviones hay naves hay armas de fuego y ya conforme vemos después como se expande el universo bueno pues ya obviamente tenemos un mayor entender de como es que funciona este este mundo en particular pero definitivamente el juego original que dura aproximadamente pues yo creo que de las primeras partidas tendrás unas cuarenta horas de diversión probablemente un poco más ya dependerá de ti pero durante estas cuarenta horas te da un algo que yo extraño mucho ahora en los videojuegos que es eh el hecho de darte una historia completa hay un desarrollo de personajes hay un desarrollo de la historia ves las consecuencias de tus actos en el juego eh y no tienes nada más que esperar a que salga un DLC o a que salga el complemento o a que lo arreglen en un parche no antiguamente en mil novecientos noventa y siete por lo menos el juego salía como salía y ya si no tenía la calidad que el videojuegador esperaba pues lástima por ti mi hermano porque no no iba a venderse tu videojuego en este caso en esa época te era que era tan castigada eh una un error en los videojuegos Final Fantasy 7 sobresale por 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 sobre todos los demás eh contándonos esta historia cyberpunk futurista repito pero eh que después ya te vas enamorando de los personajes como dato les comento que la eh primera vez que yo sentí realmente una emoción eh genuina que que realmente me conmovió fue con Final Fantasy 7 eh en la eh cuando nos presentan la historia de Nanaki y de Seto que Bugenhagen le le dice que su padre se quedó ahí en el en el en el Cosmo Canyon para para protegerlo a él y a todos los demás eh y bueno esa escena realmente me me conmovió me partió el corazón me dije wow o sea esto es esto es una historia y bueno y lo que faltaba no para 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 desarrollar es es realmente sorprendente este videojuego es un juego de 10 por completo si bien es cierto ahora que lo vemos bueno pues si tiene este como ciertas eh si a lo mejor no hay incoherencias pero pues si como ciertos huecos argumentales pero bueno pues en aquella época eh éramos un poco menos exigentes diría o a lo mejor éramos igual de exigentes pero estábamos más abiertos a disfrutar la experiencia que a buscarle los errores no y actualmente como que me da la impresión que a veces estamos más enfocados en verle los errores a los videojuegos que realmente disfrutarlos esa si es una opinión completamente personal pero esa impresión me da así que bueno definitivamente Final Fantasy 7 eh bueno nada más por último lo que respecta ya sabes a lo musical bueno pues Nobuo Ematsu influenciado como siempre lo he dicho por Karl Orff eh nos deleita con una versión obviamente sintetizadas literal las metió un sintetizador las eh cambió a formato este si bien es cierto es mp3 pero bueno tenía que bajarle la instrumentación la no la instrumentalización de las melodías pues para que ocupieran no para que fueran menos pesadas así que las mete un sintetizador ahí en lugar de que algo sonara como violín o más bien de que meter los violines no no buscó un sonido que fuera como violín entonces ya lo metí en la pista no una gran una gran labor no pero ahora bueno pues ya te permite grabarlo con una orquesta de 80 este instrumentos con un coro de 40 personas y todo eso cabe en un videojuego actualmente no pero en aquella época 1997 realmente disfrutabas de lo que te contaban de la manera que te involucraban en la historia y eh se pensarán bueno porque este no fue el juego el mejor juego de todos los tiempos pues porque el mejor juego de todos los tiempos tiene todo esto y tiene un punto más que no tiene Final Fantasy 7 pero definitivamente un juego de 10 un juego perfecto que está en el número 2 de los mejores videojuegos de la historia y por fin hermanos está aquí en el número 1 el mejor juego de todos los tiempos no podría ser otro que tarararán así es así es hermanos The Legend of Zelda Ocarina of Time definitivamente el mejor por mucho no tanto pero ahorita les voy a explicar por qué el mejor juego de todos los tiempos eh desarrollado por Nintendo por supuesto para la consola Nintendo 64 de obviamente 64 bits eh vio la luz en Japón el 21 de noviembre de 1998 y llegó a Estados Unidos o a Norteamérica dos días después el 23 de noviembre esto no era común generalmente los videojuegos tardaban bastante en llegar a de este lado del charco y bueno ya ni digamos de México eh pero bueno este fue esa clase de de ocasiones especiales en las que había un lanzamiento pues prácticamente mundial eh hay grandes nombres en este desarrollando este videojuego entre ellos eh Eiji Anouma Yoshiaki Koizumi por supuesto Shigeru Miyamoto Toru Osawa y Yoichi Yamada y definitivamente yo creo que el nombre que más recordamos pues es el de Shigeru Miyamoto este videojuego marcó un antes y un después en la historia de hecho eh recuerden que por aquellos tiempos si bien es cierto eh Nintendo 64 era una nueva consola que explotaba pues ya de alguna manera los ambientes en 3D las plataformas ya existía juegos como Mario 64 este bueno no recuerdo si ya también estaba Banjo Kazooie eh creo que no a lo que voy es que Zelda eh Ocarina of Time desarrolla de hecho o sea crea su propia eh su propio género es una aventura en 3D de plataforma que además tiene esta especie como de de toques de rol en los cuales literal ahora yo sé que ya eso lo cambiaron pero en aquel entonces Link se llamaba Link porque era eso era la conexión entre tú y la historia que te quería contar no es porque no como ahora que sé que en Breath of the Wild bueno pues ya se canoniza de alguna manera el nombre de hecho originalmente ni siquiera en el juego tú podías cambiar el nombre como era común por aquellos tiempos cambiar el nombre a tu personaje bueno nos cuenta la historia de este personaje Link este niño aparentemente que vive en el bosque de los kokiris pero bueno resulta que él no es uno de ellos todos los kokiris deben de tener una un hada junto con ellos y él no la tiene aparentemente él llega ahí ya después sabemos por qué razón pero está al cuidado de un árbol literal el árbol el Deku y él lo manda a llamar le envía a Navy una pequeña hada que va a ser su acompañante y bueno en realidad nuestra acompañante a lo largo de toda la aventura y le encarga que tiene que proteger las piedras del templo del templo del tiempo para protegerla del enemigo Ganondorf así que bueno a partir de ahí se desarrolla la historia el juego es dura lo que debería de durar una aventura en mi opinión alrededor de 24 tal vez a lo mejor ya menos depende si te lo sabes o no si lo quieres completar al 100% en aquel entonces no había estos logros pero lo que sí definitivamente The Legend of Zelda Ocarina of Time marcó una época imaginen qué tan importante era que por aquellos tiempos el grandísimo y que en paz descanse Gus Rodríguez le dedicaba prácticamente unos 10 o hasta 15 minutos del programa Nintendomanía para este videojuego para que lo pudiera hacían una especie como de guía en aquel entonces no había gameplay lo único que tenía era la revista de Nintendo y por supuesto el programa el programa de televisión Gus Rodríguez estaba enamorado de este videojuego conoció a Shigeru Miyamoto y por supuesto él ya sabía que es lo que iba a venir así que The Legend of Zelda es un juego redondo nos cuenta una historia que de pronto ya suena un poco un poco desastrosa a la hora que la quieres acomodar todos los demás videojuegos pero definitivamente The Legend of Zelda Ocarina of Time hace uso de todas las mejores opciones que tenían por aquellos tiempos los videojuegos que era la acción rápida de espadazos si bien es cierto no era un hack and slash era una aventura tenías a tu disponibilidad de una cantidad de armas para utilizar de ítems de ropajes de túnicas que hacían cada uno de tus aventuras o de las mini aventuras eran realmente este diferentes ahí sí verdaderamente en Ocarina of Time los los side quests realmente te contaban algo y además tenían una influencia en la en la historia o en el desarrollo de la historia incluso al final yo sé muchos dirán que el mayor más puede ser incluso mejor pero en mi opinión vaya que no es un juego también de 10 es un juego de mucha calidad pero definitivamente quien comienza con a darnos otra perspectiva de lo que eran las aventuras de Link y de Hyrule definitivamente es Ocarina of Time además de que el enemigo al que nos presentan desde el inicio es el enemigo al que derrotas al final gracias a que a que haces esta aventura es que logras hacer que el el mundo por el que estás luchando sobreviva y eso creo que cuenta muchísimo esto de utilizar la Ocarina como elemento interno me pareció un detalle tan o sea que sea que se les haya ocurrido vamos a utilizar una Ocarina para para y que además la tengas que tocar para distintas cosas y que además la utilices dentro del gameplay eso me pareció de una de una visión extraordinaria y además ahora que estaba estaba leyendo el el librillo no justamente esta parte de que de cómo crece nuestro personaje de cómo se convierte ahora en un en un héroe completamente y cómo puede regresar entre entre realidades o más bien entre tiempos la verdad es que es un juego de es un juego de que como no se han vuelto a hacer ¿no? así que pues sin más hermanos bueno y por supuesto obviamente la música es de 10 es perfecta es una música también por supuesto el el compositor es Koji Kondo obviamente bueno independientemente de las melodías de la ocarina que son al final melodías de flauta también tenemos grandes melodías en el bosque en los en los woods el propio Hyrule la mejor melodía que yo he escuchado en un videojuego que es este Gerudo Valley bueno Gerudo debe ser las Gerudo todas las todas las melodías internas en cada uno de los templos la melodía del final es es un juego sorprendente no creo que hasta la fecha no se ha vuelto a hacer un videojuego de esta manera que haya cambiado de esa manera la forma en que veíamos los videojuegos seguramente llegará algún otro que este cambiará de nueva cuenta no lo sé tal vez con más allá de las tecnologías que sea una historia tan perfecta que que ahora nos nos te brinde algo te brinde algo como ser humano que digas que una vez que termines de jugar que dejes el control que apagues la consola y digas wow claro hoy puedo hacer una buena obra o puedo hacer algo diferente incluso para mí para mi propia familia no lo sé no lo sé creo que esto es lo que nos entrega Shigeru Miyamoto con The Legend of Zelda Ocarina of Time si no lo has jugado por favor yo espero que si vaya que lo hayas terminado 40 mil veces yo hasta la fecha me sigo eh eh sabiendo de memoria la receta de la Vigorn Sword eh que por cierto curiosamente la primera vez que yo juego esto eh bueno a Ocarina of Time fue este gracias a Ark que este lo lo jugamos en su casa yo lo compre ya ya mucho tiempo después pero este definitivamente es un es un juego que he jugado rejugado y requete contra jugado y cada vez que lo juego me parece me sigue pareciendo espectacular y me sigo emocionando como la primera vez así que en el número 1 el mejor videojuego de todos los tiempos seguramente estas de acuerdo conmigo o a lo mejor no pero en mi opinión es The Legend of Zelda Ocarina of Time déjame aquí abajo en tus comentarios que te parece esta lista que te pareció a lo largo de los 25 videojuegos que yo considero son los mejores de todos los tiempos además por supuesto de las menciones sonorificas que bueno pues obviamente no he jugado pero que creo que son eh videojuegos de altísima calidad y de todas maneras déjame aquí abajo en tus comentarios cual sería tu lista de los 25 mejores videojuegos de todos los tiempos recuerda dejar tu like recuerda suscribirte y compartir este video yo fui Seifer y hasta luego y a ver y a ver y a ver